¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a sublimar un destapador de acero que podremos imprimir por ambos lados. ¡Comenzamos! Ok, ya tengo listo aquí mi destapador. Como les decía, pueden ver, tiene una capa de polímero. Se alcanza a ver el brillo en ambas caras. ¿Sí? Y bueno, el papel bond. ¿El papel bond para qué? No ensuciemos el tapete de neopreno. ¿Por qué? Porque el diseño va a ir rebasado. Es decir, debemos de tomar en cuenta que si yo coloco mi papel de esta manera, pues obviamente por un lado va a filtrar en los costados el pigmento, ¿sí? Y también en esta parte donde tiene justamente el corte. Entonces debemos de considerarlo. Y sobre todo que vaya rebasado porque nos puede, podemos evitar líneas en las orillas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues estamos utilizando un rapport o un patrón. Ok, entonces lo colocamos. A 200 grados, 30 segundos, presión alta. Ok, ya está la primer cara. Voy a tomar un paño porque sale muy caliente. Como ustedes se podrán imaginar, no hay un área de donde tomarla. Lo voy a dejar aquí tantito en lo que se enfría. Para mostrarles mientras esto, justamente lo que les estaba comentando. O sea, hice el diseño rebasado, queda sobre el papel bond con la finalidad de que no quedaran líneas blancas y que aparte se filtrara el pigmento justamente donde está el corte del destapador. Ok, para sublimar al reverso, pues obviamente voy a utilizar otra hoja. Porque si uso la misma con este mismo pigmento, pues lo que va a suceder es que, pues voy a manchar el teflón o en todo caso podría manchar el tapete de neopreno. Ok, ya está la primer cara de mi destapador. Utilicen una... sale muy caliente. Entonces, utilicen un paño para tomarlo. Y bueno, ya lo podemos voltear. Como les decía, voy a utilizar ahora la segunda hoja de papel bond. Insisto, pueden utilizar papel bond o pueden utilizar una tela de teflón. Y entonces vamos a colocar el segundo diseño en el reverso. Y vamos de nuevo 200 grados, 30 segundos. Presión alta. Si ustedes se dan cuenta, ya no... En presión alta yo ya no puedo mover la perilla. Ya es... está a la presión más alta que nosotros le podemos dar. Ok, ya está listo. La segunda cara obviamente está muy caliente otra vez. Debo tener cuidado. Voy a esperar a que se enfríe. Y mientras les muestro esta hoja. Si se dan cuenta... Si se dan cuenta... Sucedió exactamente lo mismo que con la primera. Es decir, se filtra... Se filtra el pigmento en las orillas justamente al corte. Pero aquí tenemos también una pequeña marca. Como si fuera una marca de agua. Que bueno, es por el pigmento del primer planchado. Del frente de nuestro destapador. Nuevamente, para poderlo revisar. Debemos de tomarlo con un paño. Porque si nos podemos... Nos podemos quemar, pero ya está listo. Frente y reverso. Ok. Frente y reverso. Ok, amigos. Ya está terminado nuestro destapador por ambas caras. Es un gran regalo. A quien no le va a gustar un accesorio de este tipo. Y sobre todo si está personalizado. Recuerden que Tinec tiene una gran gama de productos que ustedes deben de conocer visitando nuestro sitio. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.